Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automovilístico y bueno ahora les voy a hablar nuevamente del Lotus Evija porque como sabemos el nuevo Lotus Evija se ha vestido de dorado y negro para debutar en la próxima versión 2020 la muy especial del festival de la velocidad de Good Food y bueno como sabemos este el primer hypercar eléctrico de la marca Lotus debutó en sociedad en el evento Good Food Speed Week donde recorrió este clásico trazado de carrera británico y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno después de más de un año desde que se hiciera su estreno ya inmerso en una fase de desarrollo que lo ha llevado por fin recientemente a los circuitos de carrera la nueva máquina totalmente eléctrica de Lotus su modelo Evija se presentó de manera oficial en sociedad dentro de el Good Food Speed Week desde que hoy se celebrara en este histórico terreno de West Success precisamente en Reino Unido porque como se ha visto durante los años en el famoso evento del festival de Speed una nueva máquina una nueva máquina no recibe su bautismo oficial hasta que no pasa por el evento Good Food bueno en el caso de este exclusivo super deportivo totalmente eléctrico de la compañía británica con domicilio en Hedgel aparte de eso lo ha hecho de una manera bastante especial vestido con una decoración que recupera los famosa que recupera los famosos colores negro y dorado de los de la máquina de Fórmula 1 de Lotus cuando eran auspiciados por una antigua una antigua tabacalera británica también llamada Jump Player Special y que llega acompañado de un logotipo que recuerda a este estrecho vínculo entre la compañía británica y Good Food y bueno y esto fue lo que se dijo y esto fue lo que se dijo Lotus por Good Food creando historias desde 1948 rememorando de esa manera por primera vez que un Lotus de carreras pisó el asfalto de este circuito inglés desde el primer evento de automovilismo que albergó la ya mencionada pista Good Food el video muestra como dos prototipos del modelo Evija parten de una lujosa mansión de Good Food para ponerse a prueba en esta pista a toda velocidad de la jornada de Warham del Speedway uno de ellos conducido por Lord Marsh quien es hijo del duque de Rickmon que es precisamente el propietario de estos terrenos llenos de historia del deporte motor durante este mismo fin de semana de actividad en Good Food dentro del Speedway que fusiona los eventos del Festival Speed que está aplazado hasta hoy a causa de la enfermedad desconocida COVID-19 y el revival Lotus va a participar en un evento con hasta 50 automóviles históricos de la firma automotriz aparte del ya nuevo estrenado modelo Evija que va a estar presente en diferentes actividades del fin de semana incluso la Supercar Run entre la lista de invitados se van a encontrar además joyas verdaderas máquinas que son joyas de la compañía automovilística británica como el Lotus 25 del año 1963 pilotado por el bicampeón mundial y ganador en 1965 de la 500 millen de Nápoles Jim Clark el Lotus 18 1961 del fallecido en este año el corredor inglés Stilly Moss el Lotus 49 del otro corredor inglés llamado Graham Hill que ganó como sabemos que es el único que como yo ya dije que consiguió la triple corona que es precisamente de los años 1968 y 69 el Lotus 72-5 del bicampeón brasileño el primer corredor brasileño en ser campeón mundial de Fórmula 1 en Emerson Fittipaldi de las temporadas de 1972 y 1976 o el Lotus 79 de la temporada 1978 del corredor norteamericano Mario Andretti y bueno con esto me despido adiós camifuera chao